Todos los años que es un placer para Salto, es un orgullo que elija el FREBA realizar las reuniones y posteriormente la asamblea en Salto. Nosotros estamos muy contentos por eso y acá estoy acompañado por el representante municipal que en esta oportunidad el intendente no ha podido asistir, el ingeniero Miguel Chavero y por el presidente del FREBA, el doctor Fernando Pini. Así que los comentarios sobre la reunión que se va a generar hoy después de la asamblea, le doy la palabra al doctor Fernando Pini. Bueno, muchas gracias por recibirnos, siempre es un placer venir a Salto. Siempre lo comento porque la verdad que es histórico para nosotros porque la cooperativa de Salto fue una de las socias fundadoras de la asociación que hoy nos nuclea a todos los distribuidores de la Provincia de Buenos Aires. El foro generaléctrico está conformado por las empresas privadas, las 4 empresas privadas y las 200 cooperativas de la Provincia de Buenos Aires. Junto al ingeniero Juan Simunovic y al consejo de las cooperativas, hemos decidido en el año 2000 juntarnos a los actores del sector eléctrico para conformar un foro en el que discutimos toda la problemática del sector eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, administramos un agregado tarifario, construimos obras, damos capacitación, nos encontramos desde el punto de vista técnico en la planificación estratégica de toda la Provincia de Buenos Aires, con lo cual para nosotros es un placer estar acá porque desde esta cooperativa nació un poco la idea de juntarnos en el año 99 y una vez más, como ocurre todos los años, vamos a elegir autoridades en esta ciudad y vamos a fijar los objetivos del sector para los años que vienen. Bueno, fundamentalmente estamos desarrollando la planificación de la Provincia de Buenos Aires en materia de crecimiento en todo lo que es el sistema de alta y extra alta tensión. Queremos acompañar el crecimiento, queremos acompañar la planificación que cada uno de los distribuidores está llevando a cabo en sus compañías, en sus empresas, en sus áreas de concesión, acompañando un poco las decisiones que hemos estado tomando con respecto a, o que se han tomado desde el Estado con respecto a los aumentos de tarifa, poderlos acompañar también en el sistema de transporte, que es un sistema regulado por el Estado Nacional, pero que solo se expande cuando todos nos ponemos de acuerdo y así lo llevamos a cabo. Bueno, con esta ida y vuelta de la tarifa, ¿en qué situación están las cooperativas? Bueno, yo vengo del extracto de las empresas privadas, yo soy vicepresidente de la distribuida de Energía Norte, yo puedo hablar por mi área de concesión, verdaderamente nosotros estamos esperando que la situación se estable a nivel judicial, hemos llevado a cabo un proceso de revisión tarifaria muy técnico, muy profundo, analizando la problemática de la provincia y cuáles serán sus necesidades. Hemos realizado todas las audiencias públicas correspondientes, hemos dado todos los pasos legales correspondientes, pero bueno, estamos ahí en un proceso judicial que estamos esperando cuál es su resolución.